La Paz Sobran palabras que nadie comprende ¿Quién tiene la culpa? La gente, siempre la gente Comienzan de lado Y acaban de frente Sé que ves estas cosas Y dicen por qué Yo miro las otras Y digo también La felicidad No es un cuento La felicidad La felicidad La felicidad es una forma de navegar Por esta vida Por esta vida Por esta vida Que es la más La felicidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!